Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión, vamos a hacer una figura a partir de una pieza que encontré, un torso. Vamos a hacer una figura de plastilina epóxica. Y en esta ocasión, vamos a hacer a este muchachón. Es guizmo, ni más ni menos que de la película de Gremlins. No encontré caja de regalo, pero una java, pues para que sea un regalo a la mexicana. Espero les guste, muchachos. Y pues, les voy a explicar de cero, como empecé con esta figura. Con puros materiales buenos, bonitos y baratos. Con esta figura, en total, no me gasté más de 5 dólares. Y es la figura más cara que he hecho. Y está pesadota. Y luego les voy a decir, como quedó. Bueno, mirando se aprende. Espero que les guste. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, muchachos. Ya que tenemos un dibujo hecho, vamos a hacer un mono, pues, grande. Porque quiero darle muchos detalles a lo que es el cabello. Obviamente, ustedes saben que yo también estoy aprendiendo en este rollo de la customización o de crear juguetes de la nada. Y miren, de entrada, aquí ya está la figura. Ya tengo aquí esta pieza que viene siendo, pues, un torso. Un torso con medio brazo y media pierna. Lo cual, pues, estas articulaciones quiero aprovecharlas muchísimo. Me la encontré muy económica esta cosa. Y, pues, de una vez, a darle muy buen uso. Y miren, agarro esta pieza y las pongo aquí así. Y así es como nos va a quedar. Solamente es cuestión de super rellenar esta pieza. Ya tengo la placerina epóxica. Ya tengo los cuters. Ya tengo las herramientas. Y empecemos. La placerina epóxica, la placerina epóxica, la placerina epóxica. Gracias por ver el video. 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 Hace giro de las manos 360 grados. Hace así esta flexión muy buena. Las piernas un poquito para los lados. Este es el video. Los split. que tienen un poquito para atrás. un poquito para adelante. un poquito para adelante. solamente para... ponerlo... pose... y... miren... y... 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 de... este... y... 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 de momento esto... fue todo. espero te haya gustado y entretenido principalmente. como hice yo esta figura Cualquier detallito que salga pues igual me lo preguntas en los comentarios. Es una figura que hice con materiales reciclados. Lo único que tuve que comprar viene siendo lo que es la caja. que me costó menos de un dólar. Este... en todo el material se me fueron como unos casi, casi 5 dólares Poniéndolo en dólares americanos Casi 5 dólares se me fue en la plastilina epóxica Y todo lo demás La estopa yo ya la tenía aquí Y miren, que padre, que padre quedó Mientras llega el DMK Algún día llegará, que de hecho es más chiquitito Yo quería uno más grande que llamara la atención Y mira, que padre Lo que haces con plastilina epóxica Un pedacito de un juguete Dos canicas y papel aluminio Del que te sobra de los tacos Bueno, y si quieres seguir viendo más videos como estos por favor Dejen sus comentarios aquí abajo, suscríbanse, comparten y den like Y muchas gracias a todos los valientes Que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo Un abrazo sanador a todos ustedes Un abrazo a la distancia Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos Esta es la nueva normalidad Ya no hay tiempo atrás Ahora sí, de aquí en adelante hay que cuidarse Dar amor para recibir eso Un abrazo a la distancia a todos ustedes Y suscríbanse, compartan y den like Un abrazo y miren Como no llegó, pues me lo tuve que hacer para mi Navidad Miren mi regalito Espero les guste Ánimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!